¡Hola a todos y todas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu y el día de hoy en este vídeo les voy a contar un truquito para aliviar la congestión nasal y el dolor de cabeza. Yo sé que todos hemos escuchado hablar del romero y sabemos que es ideal para ayudar al crecimiento de nuestro cabello, pero lo que no sabemos es que es también un antiinflamatorio genial para hacer una cantidad de remedios impresionante. Yo durante algún tiempo he sufrido de sinusitis, he tenido crisis en las cuales es insoportable, me da mucha congestión y me duele demasiado esta zona de la cara, pero lo malo es que esta congestión no sale y hace que mi rostro me duela aún más. No solo me duele acá, sino que cuando está muy fuerte no me soporto esta parte tanto que ni me puedo tocar. Yo intenté solucionar esto con eucalipto, pero no funcionó, por ser una planta caliente me dio bronconeumonía, lo cual hizo que me incapacitaran y que la sinusitis se pusiera peor. Así que alguien me contó que el romero servía muy bien y la verdad es que funciona excelente. Hacer evaporaciones es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es poner a hervir agua con ramas de romero y cuando esté caliente vas a cubrir tu cara con una toalla y la vas a poner sobre la olla que está botando el vapor. Vas a dejar tu rostro allí más o menos de 10 a 15 minutos y vas a notar cómo toda la congestión empieza a salir. Uno cree que eso no funciona, pero en realidad es genial. Cuando terminas de hacerte esa evaporación vas a notar cómo puede respirar muy bien y cómo tu dolor en esa zona se ha disminuido demasiado. Yo soy muy amiga de los remedios naturales y creo que en muchas ocasiones pueden curar nuestras enfermedades y la verdad hace mucho tiempo que me hice mis evaporaciones de romero y desde eso no me ha vuelto a molestar la congestión, he estado muy aliviada. Mis migrañas sí se han reducido, en realidad debo decírselos, no sé si fue por esto o por el yoga, pero sí te ayuda por lo menos a quitar ese dolor y esa molestia que tienes en el momento de la sinusitis porque en realidad es horrible. No sólo el dolor, la incomodidad para respirar porque no puedes respirar por la nariz, se te escucha raro, te sientes como ahogado y lo peor es cuando no te puedes tocar tu rostro porque te duele demasiado. Y si les gustó este corto truquito, espérame en pulgar arriba. Recuerden que pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest, aparezco como Easy Will Do. Y si eres nuevo o no en el canal, en esta parte te estoy dejando el link directo para que te suscribas. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!